Bueno, este sábado 8 de julio se está realizando el West Skateboarding Day Peruanos Sin Límites 2023 en la Plaza Huamanmarca, para lo cual invitamos a todos los chicos que participen en el área del skateboarding o de patines o que tengan una bicicleta o que tengan una moto a poder acompañarnos en el recorrido que inicia desde las 10 de la mañana en el Parque Tupac Amaru, del cual vamos a iniciar patinando hasta la Plaza Huamanmarca, donde nos espera un circuito desmontable para deportistas extremos y también diferentes artes de cultura urbana, como es música, como es performance coreográfico urbano, infinidad de cosas. La verdad tenemos premios para el público en efectivo, muchas cosas para la gente que sigue apoyando a sus hijos a montar skate, que es lo que buscamos. El skateboard básicamente es un deporte que ya tiene muchos años practicándose en la ciudad de Huancayo. En Huancayo se practica desde el año 2000. La verdad es que el skate no es para personas que no son persistentes. Lo que se busca en el skateboard es trabajar esta disciplina de la persistencia, el trabajo en equipo. Los chicos, de hecho el tema de malas costumbres no solamente está en este deporte, estas cosas ya básicamente vienen acompañadas de la sociedad. Muchas personas hacen cosas negativas porque ellos quieren. En el skateboard lo que buscamos es que un chico sea constante, trabaje todos los días en poder dominar su patineta. Y bueno, básicamente ya desde hace un par de años ya es considerado un deporte olímpico. Entonces lo que nosotros estamos trabajando es el tema de la liga competitiva, de poder tener representantes no solo a nivel nacional, sino mandarlos a nivel internacional, así como lo está haciendo Ángelo Caro trayendo medallas de oro a Perú como el skateboarding. Infinidad de deportistas que ya están trabajando de forma profesional este deporte, que es lo que todos queremos. Muy bien, una vez más la invitación por favor, entonces para todos los jóvenes y señoritas que practican este deporte. Bueno, invitamos a todos los chicos que les guste el skateboard, a las mamás a las que apoyen a sus hijos a hacer esta disciplina, a los papás, a los hermanos, a todos los que en algún momento les ha dado curiosidad este deporte. Este sábado 8 de julio pueden venir a la Plaza Guanamarca a ver un poco de esta disciplina y acompañarnos, ¿no? Lo que buscamos es confraternizar con todos y pasar un día bonito de puro skateboarding por el Go Skateboarding Day, peruano sin límites 2023.